Música El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Música Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Música Y aunque trae de olvidarte, todavía te extraño para ti Música La noche sin ti Música Agranda mi soledad A veces estaba a punto de irte a buscar Música Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Música Si vieras Música 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 Música